Estamos seguros de que la Argentina va a mantener el rumbo de crecimiento que lleva ya desde hace un año y que se va a mantener por muchísimos años más, lo que nos va a permitir seguir generando el aumento del empleo que estamos viendo, la baja en la pobreza y el continuar con este camino para convertir a la Argentina en un país desarrollado. Es un movimiento que podía venir, que no nos agarró por sorpresa y que estamos perfectamente preparados desde Hacienda, Banco Central y Finanzas para resolverlo sin inconvenientes. ¿De dónde proviene el sobrecumplimiento con respecto a la meta de 3,2% que era consistente con el proyecto de ley de presupuesto que enviamos al Congreso? Y ahí en la composición de la mejora de medio punto del PBI en términos de déficit que vamos a tener, uno podría hacer una regla muy sencilla en la cual un tercio viene dado por mayores recursos, porque la recaudación está evolucionando mejor de lo que teníamos previsto en el presupuesto, y los otros dos tercios es porque vamos a generar ahorros, y ahí claramente estamos generando ahorros muy importantes en todo lo que tiene que ver con bienes y servicios de la administración pública, pero además vamos a ejecutar 30 mil millones de pesos menos de gasto de capital, es decir, de gasto en infraestructura, por supuesto que nos duele, siempre es el gasto que uno quiere no tocar, logra pública.